En el jardín de mis amores, donde sembré tantas noches de locura, tantas caricias, colmadas de ternura, que marchitaron dejando sin sabores. En el jardín de mis amores, he cultivado romances y pasiones, que con el tiempo se han vuelto desengaños, que van viniendo de gris mis ilusiones. Hasta que llegaste tú, traiendo nuevas pasiones a mi vida, con la mirada que haría mis heridas, con ese beso de amor que no se olvida. Hasta que llegaste tú, con la inocencia que aún desconocía, para enseñarme que existe todavía una razón para ver la luz del día. Hoy me he vuelto a enamorar, y nuevamente ha germinado la pasión. En el jardín donde reino la soledad, nació la flor y que hace feliz mi corazón. Hoy me he vuelto a enamorar, atrás quedaron esos años de agonía, y justo en medio de mi triste soledad, llegaste tú para liberar el alma mía. Un buen aplauso por el alma, gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy he vuelto a enamorar Y nuevamente ha germinado la pasión En el jardín donde reino la soledad Nació la flor y me hace feliz mi corazón Hoy me he vuelto a enamorar Atrás quedaron esos años de agonía Y justo en medio de mi triste soledad Llegaste tú para negar El alma mía Gracias por ver el video Gracias por ver el video